Muy buenos días, menudo cabreo que se cogió ayer el señor Gerard Piqué cuando en el partidazo de Cope le cuestiona sobre, bueno, pues un poco la moralidad, ¿no? de siendo un jugador inactivo y además de uno de los equipos precisamente que participa en ese torneo en la Supercopa de Arabia, porque no me da la gana de llamarle ya Supercopa de España bueno, pues encima el señor se pone digno, diciendo que no tiene nada que ver una cosa con la otra hombre, no sé, Piqué, sinceramente, a ver, si tu empresa es la que está precisamente de intermediaria la que se está llevando unas cuantas comisiones, la que está como yo al final tomando arte y parte en el torneo hombre, pues qué quieres que te diga, los demás pueden cabrearse, los demás equipos pueden pensar hombre, pues puede haber un rato de favor a Piqué desde la federación, en las competiciones que dependen de la federación bueno, aparte de todo, no hay que ser muy idiota para pensar que los árbitros los pone la Real Federación Española de Fútbol así que a lo mejor ahora empezamos a entender ciertas permisividades con el señor Gerard Piqué o mejor dicho, Geri, ¿no? porque es como le llama el señor Rubiales, alias, Rubio insisto, luego el señor Piqué es el mismo, que por ejemplo, estaba en contra de la Superliga porque decía que es que el fútbol es de los aficionados ah, sí, el fútbol es de los aficionados, Geri y la Supercopa, entonces, ¿por qué os la lleváis a Arabia, Geri? si el fútbol es de los aficionados, ¿por qué los aficionados, por ejemplo, de tu equipo, de Barcelona se tienen que pagar un auténtico pastizal si quieren ver a su equipo en Arabia, Geri? eso no os lo puedes explicar o claro, es que en la Superliga tú no te llevas con misiones pero claro, aquí con Cosmos si te llevas, ¿eh? cuatro milloncitos, ¿eh? que no es poco de pavo, Geri, ¿eh? vele, vele, hacer negocio ¿verdad? y luego y luego y luego y luego Gracias.